El privilegio de estar aquí en este epicentro de la historia de México, pero como lo comentó el dueño del hotel, epicentro mundial a través de visitantes destacados de la Unión Soviética y de los Estados Unidos. Vamos a rescatar todos juntos la presencia judía en esta parte del país para el bien común y la verdad histórica. Tzvíjala al embajador.